Hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. ¿Y qué creen mis chicas? Pues en esta ocasión les traigo la demostración y primera impresión de esta línea de labiales de la marca Sison. Pueden darse cuenta, pues ellos me mandaron una súper cajota y esta caja pues es de relaciones públicas o de PR que ellos les mandan a las bloggers. Por dentro la caja se ve de esta manera, ustedes pueden ver ahí, son 12 labiales increíbles de su línea Glaze. En la parte de adentro venía esta tarjeta que algo que me encantó es que viene personalizada, aquí trae mi nombre y les voy a leer rápidamente lo que dice. Dice, ¿sabes qué se siente increíble Dan? Signo de interrogación. Tener 12 tonos de el nuevo labial Glaze para arriesgarte todos los días. Empieza hoy, comparte la versión ultra brillo de tus labios en tus historias. Y de hecho sí les compartí varias historias cuando me llegó este producto. Y en la parte de atrás viene algo súper interesante que estoy segura que les va a encantar. Y dice, como sabemos que arriesgarte no es fácil, te damos el 30% de descuento más envío gratis para que tu comunidad pruebe los labiales Glaze y los delineadores. Usando el código, esto es Makeup. Por aquí abajo les va a estar apareciendo el código para que ustedes hagan sus compras en internet. La verdad es que está súper bien que hayan otorgado el 30% de descuento para que ustedes pues se arriesguen y compren algún labial o algún gloss y prueben esta fórmula. Porque yo de momento puedo decirles que me está gustando porque aparte de ser un gloss no siento los labios pegajosos y la pigmentación, o sea, está muy buena. Bueno, chicas, pues yo ya voy a pasar a hacer todos los swatches en mis labios para que ustedes vean cómo es que se ven puestos y más o menos cómo aplicarlos. Y bueno, pues ahorita las veo. Y quiero contarles que si no aplican el delineador antes del gloss, se les puede salir del borde de los labios el gloss. Es súper importante que utilicen esta cosita de delineador para que se forme una barrera en los labios y el gloss no se salga de ahí, sino que quede en los labios y no se bata por acá, se bata por acá. Entonces es muy importante que apliquen el delineador. Este color está increíble, pigmenta bárbaro, se ve muy bonito. Ustedes saben que ahorita están súper de moda los labiales con brillo porque estamos en verano y gloss y así. Entonces, si quieren un gloss con una pigmentación excelente, económico y con colores súper bonitos y vibrantes, esta línea de Saison Glaze es lo máximo. Me encantó este color. Ahora vamos con este otro tono que se llama Mauvi y es un tono moradito, liláceo, muy lindo. Voy a aplicar primero el delineador. A pesar de que la fórmula no es tan cremosa, se desliza súper fácil. Ahora voy a aplicar este labial líquido brillante, que este es el nombre correcto de estos labiales, un labial líquido brillante. Y vean eso. Es que pigmentan, Dios mío, demasiado. Gracias. 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 Bueno mis niñas pues hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado, espero que les sirva Si fue así por favor no olviden dejarme su like Ya saben si quieren adquirir algunos de estos labiales en su tienda en línea Háganlo y tecleen el código estoesmakeup para que se lleven su 30% de descuento Mis niñas sin más que agregar por el momento Nos vemos en el siguiente video Las quiero muchísimo, bye